Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús a la multitud el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra palabra del Señor el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido palabras del Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo de este miércoles 27 de Julio escuchamos hoy en el Evangelio la narración de dos parábolas muy breves con las que Jesús se dirige a las multitudes para indicarnos el camino que tenemos que seguir para llegar a descubrir y aceptar el reino de Dios especialmente las multitudes que se desconciertan seguramente por las maravillas que miran pero que tampoco son pues los más preparados para recibir estas enseñanzas del reino sin embargo son los más dispuestos por eso Jesús nos habla de esta manera comparado a las muy sencillas la primera se refiere a un asunto del campo alguien que en un terreno que no le pertenece encuentra un tesoro para poder tener acceso al tesoro necesita hacerse del campo por eso va vende todo lo que tiene para poder tener lo necesario comprar el campo y entonces sí descubrir el tesoro y hacer lo suyo la segunda es semejante a esta pero se refiere a otro ambiente de la población un comerciante en perlas finas que encuentra también en sus correrías una de gran valor pero para poderla adquirir y hacer negocio y hacer crecer su negocio tiene que deshacerse de todo lo que tiene también debe renunciar a lo que tiene lo vende para poder adquirir esa perla de gran valor el evangelio es una gran noticia una noticia para la que hay que estar también dispuestos prepararnos a recibir es una verdadera sabiduría el evangelio las palabras de Jesús nos habla de quien es Dios como es Dios la verdad sobre Dios nos da la verdad también sobre el ser humano tan importante ante los ojos de Dios y también lo importante que debe ser ante los ojos de los demás el evangelio nos revela la verdad sobre el mundo sobre la historia sobre la naturaleza todo lo que tenemos que saber para poder actuar como hijos de Dios como hermanos entre sí y como responsables de este mundo que Dios nuestro Señor nos ha confiado pero para poder seguir el evangelio es necesario valorar nuestros prejuicios nuestras convicciones nuestros conocimientos y saber renunciar a todo lo que sea necesario renunciar para podernos llenar de la sabiduría que viene del evangelio es decir de la palabra de Dios es necesario estar dispuestos a deshacernos de lo que sea en relaciones en bienes en posesiones si queremos verdaderamente aceptar el reino de Dios que el Señor nos concede esta disponibilidad nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti te esperamos en evangelio y vida chau